Hola, muy buenas noches. A ver, desde el punto de vista político, ¿cómo valoras este varapalo judicial que recibe de nuevo el gobierno de Sánchez? Otro palo, y en este caso del Tribunal Constitucional. Y gordo, ¿eh? Y gordo. Pues eso, como un varapalo importante, un buen recibimiento al nuevo gobierno. Bueno, es que es una enmienda a la totalidad de la gestión política de la pandemia, que además resultó un fracaso. Y porque, bueno, esto de las 500.000 vidas salvadas, bueno, es un cálculo estimativo. Lo que es un dato cierto son las vidas que no se salvaron y que fueron ciento y pico mil por las negligencias y por la falta de planificación y por el caos con que fue gestionada toda la pandemia. En esto no entra la sentencia, esta es mi valoración política, que quede claro. Pero es que además es un asunto que afecta al confinamiento, es decir, un asunto de altísima repercusión de opinión pública porque lo vivimos todos los ciudadanos, ¿no? Y menos mal que quedan instituciones de guardia para evitar esto que decía hace un momento Vicente, que el gobierno pueda hacer lo que le dé la gana. Porque, claro, la realidad es que este gobierno no para de tropezar con los controles jurídicos. Y eso no es un problema con los tribunales, eso es un problema con la ley. Y hace un mes el mismo Tribunal Constitucional revocó el uso del estado de alarma para colocar a Pablo Iglesias en la comisión del CNI. Y no ha entrado en, que yo sepa porque no he visto todavía la sentencia, que no ha salido, no entró en la suspensión de la ley de transparencia, en la suspensión de los contratos opacos de material sanitario, en fin, en todo lo que se utilizó el estado de alarma para eludir los controles, los contrapesos, los mecanismos de contrapeso democrático. Estabais diciendo ahí, con tu buena razón, ese es el núcleo de la sentencia, que la suspensión de derechos, que es una suspensión y no una limitación, de derechos fundamentales como, atención, libre circulación, reunión y residencia. Es decir, no pequeña cosa, no pequeña cosa, ese es el núcleo, uno de los núcleos del título primero de la Constitución. Entonces, claro, bueno, es que es bastante elemental, insisto, nadie cuestiona, también lo estaba diciendo la Marta, nadie cuestiona, ni la sentencia tampoco, la idoneidad de las medidas. Las medidas había que tomarlas, fueron las que tomaron además casi todos los países europeos, pero, ojo, los países europeos las tomaron conforme a legislación previa, específica, y Francia, que no lo hizo, también tuvo problemas con su corte de garantías, que le revocó algunas de las medidas. Es verdad que hubiera sido mejor una votación menos ajustada, con un consenso más amplio, ¿cierto? Y entre otras cosas no lo ha habido, porque el gobierno presionó a los magistrados que consideraba afines, y eso hoy lo publica ABC, a través de Carmen Calvo. Aún así, algunos magistrados, por ejemplo, dos magistrados, los llamados conservadores, uno de ellos, el que podríamos considerar más conservador de todos, el magistrado Ollero, ha votado contra la sentencia, es decir, alineado con los otros magistrados de consideración progresista. A mí no me gusta etiquetar a los magistrados, porque luego, cuando ejercen, como debe de ser, su autonomía de criterio, pues no, 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 la etiqueta se desmorona. Efectivamente, Marta, el voto de Encarna Roca, propuesta por los nacionalistas catalanes, en ese momento, es lo que ha habido la balanza. Claro, es que, y termino, Antonio, la Constitución, que elaborada inmediatamente después de la dictadura, era muy cuidadosa con las tentaciones autoritarias. Y, precisamente por eso, tasó mucho las suspensiones de derechos y las dejó en manos del Parlamento, para que no hubiera pulsiones de aplicar, pues, estados de excepción o estados de suspensión de garantías, por simple voluntad del gobierno. Y esto es exactamente lo que hizo el presidente Sánchez. Bueno, oye, nos ha dejado un titular muy interesante. Ignacio, este gobierno, que todavía, a estas alturas de la película, ha sido incapaz de decirnos cuántas personas han fallecido a consecuencia de la pandemia. El número real de víctimas mortales. No admite el número real de víctimas mortales porque o no lo sabe o no quiere decirlo. Nosotros nos baruntamos que son ya más de 100.000, desgraciadamente. Pero, de la misma forma que no sabe cuántos han fallecido, oye, sí sabe cuántos ha salvado. 450.000. Exactamente. Ni uno más, ni uno menos. Tiene eso, en fin, su gracia, su guasa. Que es una cifra, Antonio. Esta cifra, ¿os acordáis que la manejó el presidente en aquellas humilías dominicales que nos faltaba cuando estábamos en claustrados? Y se basaba en un cálculo estimativo de no sé qué universidad, que luego, además, la prensa le rebatió. Bueno, en fin, era un cálculo, sí, a un hectáreo que salvaron vida. ¿Cuántas? No lo sabemos. Sí sabemos, y hay estadísticas, aunque el gobierno no la quiera reconocer, sí sabemos cuántos muertos hubo, directos o indirectos por COVID. O sea, por COVID o con COVID. Porque, además de los muertos que causó la epidemia, que causó el virus, estaban las personas que no pudieron ser atendidas en los centros sanitarios porque estaban colapsados por los pacientes COVID. Y eso sí está registrado por las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística. A lo largo de la pandemia han sido entre 120 y 140.000, según el método de estimación. Durante el confinamiento fueron más de 40.000. ¡Gracias por ver el video!